Hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es Francisco y bienvenidos a esta lección número 11 del curso de inglés desde cero con Pacho Ochoa espero que les haya gustado mucho todo lo que hemos visto hasta ahora y bueno que la prueba haya sido de todo su agrado y si no pues entonces repasar un poco porque a veces ojalá tuviéramos una inyección y pudiéramos inyectar nuestro inglés y así de una vez pero lamentablemente funciona de esa manera muy bien antes de iniciar con esta lección número 11 quiero compartirles entonces algunos resultados de la prueba correcto hasta el momento de grabar este vídeo 181 personas presentaron esa prueba obviamente ya lo han visto muchas más más de mil creo que ya lo han visto pero solamente 181 lo presentaron qué pasó felicitaciones a las 10 personas que consiguieron 20 puntos muchachos felicitaciones tienen un nivel increíble ya ustedes sabrán si están en una de estas listas sólo fueron 10 19 personas alcanzaron 19 puntos felicitaciones también porque están en un punto alto quién sabe por ahí qué fue la fallita 23 personas alcanzaron 18 puntos 23 está muy bien 23 personas alcanzaron 17 y 19 personas alcanzaron 16 por qué paro en 16 porque es el promedio de ahí para abajo estuvo un poco variado no fue tan tan difícil como la prueba para algunos pero más o menos el 16 puntos fue el promedio ya que vamos bien eso está dándonos un buen indicio ahora hay una personita es la única que estuvo por allá muy abajo y sólo una persona alcanzó el puntaje más bajo en la prueba que fue cuatro punticos entonces pilas para que repasen muy bien los temas anteriores identifiquen sus fallas y retomen por favor esas lecciones quiero que identifiquemos algo esto es muy importante muchachos antes de seguir debemos hacer como el feedback que eso es lo que estoy haciendo y vamos a mirar en esta imagen mira la imagen que tenemos allá la se recuerdan la recuerdan vamos a mirar esta imagen muy cuidadosamente vea lo que está ahí estás en tu habitación está encima de la cama y estás leyendo y en la pregunta número 10 decía dónde estás tú es más pregunta lo que está allá where are you es eso lo que está preguntando que le está preguntando dónde estás tú y cómo y cómo es posible que obtenga respuestas por ejemplo que dice i am reading a book yo estoy leyendo un libro mire que no es lógico yo le digo a alguien vení marta dónde estás dónde está juan a está leyendo un libro no 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 pero dónde está mire qué es lo diferente ya marta me dijo que está leyendo un libro pero no dónde está tres pilas con eso entonces no era i am reading a book sino yo dónde estoy yo es mucho cuidado con eso en la 19 que es esta ahí está la imagen de la mesa que vimos hay personas que respondieron y seguro pasaron muy rápido y dijeron the dog there is a dog at the sofa a dog a dog es anánima es un perrito dog a esto se les parece un perrito no entonces mire que estamos pasando muy rápido y eso en las evaluaciones escritas muchachos se penaliza de una si estuviéramos en una oración de pronto oral podría ser diferente cierto porque uno ya le da el chance a la persona que lo que lo corrija pero acá escogiste esta esa fue así se mandó que es otra cosa pilas con esta there are five beautiful flowers five beautiful flowers y hay cinco flores hermosas véalas ahí está pero ojo con esto there are five beautiful flowers on the base on the base is not on the base is in the base porque es in the base porque no están sobre el florero sino que dentro del florero es por eso que fallaron ahí entonces mucho cuidado para que corrijan esto a la hora de presentar sus pruebas no se acelere y despacio sin embargo vamos en este proceso esta es nuestra primera y nos va a ir muy bien en la segunda correcto entonces vamos a empezar el día de hoy en esta lección número 11 vamos a hablar de how much y lo vamos a enlazar con el verbo to be en la clase pasada en la 10 nosotros hablamos de how many que era cuántos y cuántas si ahora vamos a hablar de how much que es para cuánto o cuánta esto se utiliza para cosas incontables algo que usted no puede contar sin embargo yo no le presto mucha atención si es incontable o si es contable sino solamente en la definición que esto ayuda un poco más porque no pacho por ejemplo en la lección pasada que vimos how many que es cosa para cosas que supuestamente se pueden contar uno encuentra algo como esto por ejemplo uno dice how many stars que dice ahí cuántas estrellas usted puede contar las estrellas no lo podemos hacer pero entonces porque está how many entonces miren que realmente lo de contables y contables sale pasando a un segundo plano más bien pásese por la definición si dice cuántos entonces es how many pero si dice cuánto en singular es how much es por eso que nos vamos a basar aquí hoy así entonces vamos a hacer este primer ejemplo miren la imagen que tengo ahí miren esa piscina una muy bonita piscina pero vamos a hablar de algo acá vamos a hablar del agua how do you say agua in english cómo se dice agua en inglés decimos we say water ahí están muchachos tenemos ahí agua entonces qué vamos a preguntar cómo preguntarías tú cuánta agua hay en la piscina cuánta agua hay en esa piscina miren que es por eso que ya necesitamos how much entonces cómo ven muchachos a ver yo veo cómo sería cuánta agua hay en la piscina how many o how much ya sabemos que es how much porque miren que es cuánta entonces lo colocamos aquí how much sí how much water sí cuánta agua aquí es donde viene y le vamos a colocar in the pool ¿sí? muy bien in the pool colocamos sin interrogación ¿cuál sería la elección suya de estas dos opciones? tenemos is there o tenemos are there no más en una de esas dos how much water is there in the pool o how much water are there in the pool ¿cuál sería tu respuesta? ¿si? sería a ¿por qué a? porque el agua sería en la parte de singular no podemos decir cuántas aguas si pudiéramos decir cuántas aguas hay ya no sería how much quiere decir entonces que how much siempre está ligado con el verbo to be a is siempre va a estar ligado ahí how much water is there in the pool entonces acá sería la respuesta que completaría esto how much water is there in the pool ¿cuánta agua hay en la piscina? Pacho entonces ¿cómo podría responder uno eso? muy buena pregunta entonces ¿qué podría ser nuestra respuesta? nuestra respuesta podría ser there is ¿sí? hay mucha agua entonces vamos a decir hay mucha ¿cómo se dice mucha? podemos decir a lot ¿sí? there is a lot of water ¿sí? there is a lot of water ¿sí? there is a lot of water hay mucha agua Pacho ¿y esto por qué dice así un lote de agua? no eso significa mucho there is a lot of water there is a lot of water hay mucha agua incluso esto ya sabemos que lo podemos colocar en la forma corta así there is a lot of water muy fácil ¿correcto? muy bien vamos a mirar esta segunda imagen imagen que está acá mírela ahí ese dinero usted puede contar el dinero ¿sí o no? no lo podemos contar podemos contar los billetes las monedas eso sí pero usted no puede decir vea yo es que yo tengo tres dineros o vea ahí hay cuatro dineros cinco dineros no entonces el dinero cuando usted dice dinero usted está diciendo ¿cuánto dinero hay? ¿cómo haríamos entonces esta pregunta? vamos a preguntar esto ¿cuánto dinero hay en la mesa? ojo en la mesa fíjese a ver qué preposición es en la mesa in, on o at ¿cuánto dinero hay en la mesa? váyala haciendo mientras tanto entonces ¿cómo sería ahí muchachos? ¿how many o how much? muy bien how much? how much ¿cómo digo dinero? how much money ¿sí? how much money is there ¿sí? recuerden que estamos hablando que siempre va a ir enlazada how much money is there on the table ahí está ¿how much money is there on the table? cuánto dinero hay sobre la mesa entonces ahí ya tenemos la pregunta ¿qué respuesta podría ser posible? podríamos decir there is ¿sí? o there's de una vez there's some money there's some money on the table ahí está entonces ¿qué dice acá en esta respuesta? hay algo de dinero en la mesa o sobre la mesa mire qué fácil es trabajar con esto vamos a hacer algunos otros ejemplos para que ustedes tengan claridad de cuál serían otras posibles respuestas y cuándo lo podríamos enlazar diferente con el how many ¿correcto? vamos a mirar entonces muy bien muchachos vamos a mirar entonces estos ejercicios que hay acá para ustedes y espero que ya puedan practicar un poco mejor esto entonces vamos a mirar esta imagen ¿qué ven allí? estamos hablando de azúcar ¿correcto? entonces ¿cuánto azúcar hay en la taza? miren ahí entonces vamos a definir primero esto ¿cuánto azúcar hay en la taza? vamos a hacer la pregunta ahorita les doy una posibilidad de respuesta ¿cómo digo cuánto azúcar? estamos hablando con how much? pacho ¿por qué es que es how much? porque estamos diciendo cuánto no cuántos ¿sí? si fuera cuántos esa era ¿cuál? how many? muy bien how much sugar? how much sugar ¿cómo digo hay? ya saben que es is there pacho y no se puede there is no se puede there is ¿por qué no? porque estamos haciendo una pregunta entonces recuerden que ¿qué pasaba? se invertía entonces por eso no vamos a colocar there is how much sugar is there in the cup? ahí está how much sugar is there in the cup? ¿cuánto azúcar hay en la taza? ahí la tenemos ¿qué podríamos decir? una respuesta para eso podríamos decir que hay una libra de azúcar entonces como digo hay there is ya saben que es la forma corta there is a pound esto es libra there is a pound of sugar ahí está hay una libra de azúcar there is a pound of sugar ya si usted quiere adicionarle un poquito más también lo puede hacer there is a pound of sugar in the cup ahí está pues muchachos ¿cuánta leche hay en la jarra? miren esa lechita ahí tenemos también un vaso pero vamos a hablar de la parte de la leche ¿cuánta leche hay en la jarra? entonces ¿cómo sería? how much ¿sí? how much ¿qué? how do you say this? milk how much milk muchachos quiero aprovechar acá no sé si ustedes han descubierto esto pero bueno acá en Colombia hay una leche que se llama así ¿cierto? no le estoy haciendo publicidad a ojo, Klim pero yo después muchos años después me di cuenta que Klim que es la marca de la leche al revés dice milk ¿sí? entonces ahí está milk Klim ¿cierto? ahí está muy curioso entonces sigamos qué pena el paréntesis how much milk ¿cuánta leche hay? how much milk is there ¿sí? en la jar? in the jar ahí está how much milk is there in the jar? how much milk is there in the jar ¿cuánta leche hay en la jarra? muy fácil esa pregunta ¿qué podríamos decir? digamos que hay un litro de leche entonces usted como dice there's a liter there's a liter o a liter of milk hay un litro de leche mire qué fácil ¿cuánto queso hay en el sánduche? vamos a mirar esta otra imagen mira qué rico sánduche y tiene pues buen quesito ¿cuánto queso? usted no puede decir cuántos quesos no cuántos quesos ya serían cuántos pedazos de quesos diferentes ¿cuánto queso hay en el sánduche? entonces como digo how much ya sabemos how much how do you say queso en inglés? how much cheese yes? how much cheese incluso esta CH con esta CH la enlazamos y hacemos un solo sonido how much cheese how much cheese no lo cortes how much cheese no de una how much cheese is there is there in the sandwich ¿sí? in the sandwich porque está dentro del sánduche ¿sí? ya si estuviéramos hablando de on estaría encima del sánduche entonces ahí lo tenemos how much cheese is there in the sandwich? ahí está ¿qué podríamos decir? digamos que hay un poco entonces usted podría decir there's a little ¿sí? there's a little hay un poco bien ¿cuánta sopa hay en el plato? entonces sería how much ¿sí? how much soup ¿cómo digo hay? is there in the plate? pilas acá que les voy a comentar algo in the plate también he visto que no utilizan plate sino que utilizan bowl por el tazón como de la sopa bowl incluso en Estados Unidos el super bowl el super tazón bowl también in the plate ¿qué podrías decir si hay mucha? ¿cómo digo hay mucha? there's a lot there's a lot of soup mirenlo pues muchachos there's a lot of soup hay mucha sopa miren qué fácil esto entonces espero que les haya gustado ya pasaremos a nuestra lección número 12 y vamos a ver unos ejercicios en la práctica no olvide descargar es súper importante la práctica para todos los ejercicios muchachos eso es lo que nos da nuestro éxito y espero que sigan adelante recuerde comparte este vídeo de pronto hay muchas personas esperando este curso y usted le puede ayudar don't forget to subscribe here and see you next class bye bye hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es Francisco y bienvenidos a esta lección número 12 de inglés desde cero con Pacho Ochoa ya vamos avanzando recuerde verificar acá en la descripción los resultados de la lección 11 para ver cómo les fue espero que les haya ido súper bien muy bien el día de hoy vamos a trabajar los adjetivos demostrativos demostrativos y esos adjetivos demostrativos los vamos a hacer con algunas imágenes que es como la novedad de esta segunda parte entonces vamos a mirar entonces acá muchachos nosotros vamos a tener algunos adjetivos demostrativos según estén cerca o lejos near o far near far entonces ni as near cerca y far lejos también según si es en singular o en plural se van a diferenciar para los que sean en singular vamos a utilizar el is ¿sí? y para los que sean en plural vamos a utilizar are ¿correcto? entonces vamos a mirar nosotros tenemos este primer adjetivo demostrativo y es este véanlo acá this ¿sí? o que no es this sino this o pues y tenemos este otro adjetivo para lo demostrativo para cuando es lejos que es that that ¿sí? o que no es that sino that entonces ¿qué es lo que significa this? significa este significa esta o también esto mire que tienes tres alternativas este esta esto ojo no es esta porque cuando le colocamos la tilde ya es esta y es el verbo tu i he visto que se confunde mucho con eso entonces para que no se la apliques ¿correcto? este esta esto y that entonces se diferencia de this porque es simplemente cuando algo está lejos cuando algo está lejos ¿qué decimos? eso decimos eso también decimos esa o decimos ese entonces ahí está muchachos eso esa ese entonces ese lo vamos a utilizar para esto ahora let's take a look at this picture vamos a mirar en esta imagen que está acá yo creo que ya les podría hacer una pregunta según esta imagen for example this question how many cars how many cars how many cars listen to me carefully how many cars are there in the picture how many cars are there in the picture ¿cuántos qué? cuántos carros hay en la imagen? mire que es una pregunta esto no es del tema pero de los repasos there are two cars or you can also say también puedes decir there are two blue cars muy bien hay dos carros y hay dos carros azules what happens in that picture? ¿qué pasa en esa imagen? look at this there is one car near and there is one car far hay un carro ¿qué? cerca y hay otro carro lejos entonces como yo diría entonces como yo diría este es un carro ¿cómo diríamos este es un carro? entonces this o that ¿cuál sería? this entonces aquí lo voy a colocar entonces yo podría decir this is a car this is a car o también si le quiero colocar el color entonces sería this is a blue car Pachi ¿por qué es que utilizaste this? porque estamos hablando de este que está cerquita y mire que está marcado con un círculo rojo porque estamos cerca y hay uno que es más pequeño para que lo diferenciemos que está lejos entonces this is a blue car este es un carro azul entonces mire que cuando estamos diciendo this es porque está cerca es porque está cerca entonces cuando algo está cerca utilizamos eso recuerden que usted puede enlazar entonces usted ya no va a decir this is como un robot no sino this is this is a incluso lo puedes enlazar acá this is a blue car this is a blue car puedes enlazar you can lick this sentence and it sounds much better suena un poco mejor entonces ahí está muchachos ahora ¿qué pasaría entonces? ¿cómo sería cuando esté lejos? ¿si? como en esta imagen ya cuando está lejos entonces ¿cuál decimos? this o that? decimos that entonces vamos a decir ese es un carro azul ¿cómo sería entonces esto? entonces sería that is a blue car that is a blue car very easy ojo pues muchachos hay otra cosa que he visto que pronuncian la T cuando están vocales como una R ¿si? entonces se puede también la T o la doble T o incluso la letra D de dedo también entonces pueden yo he escuchado que dicen that is, that is a blue car ¿qué pueden hacer acá también? recuerde que eso lo puede uno colocar en forma corta entonces sería como that's y es mucho más común así entonces usted ya diría that's a blue car ¿dónde podríamos hacer la conexión? veala acá that's a blue car that's a blue car véalo ahí ¿por qué estamos diciendo that? porque está lejos that's a blue car very, very simple ahora vamos a mirar algo también digamos que con esta otra imagen que tenemos digamos que mire que ahí tenemos how many apples are there? how many apples are there? ¿cuántas manzanas tenemos allí? there are two apples, two red apples entonces vamos a hacer lo mismo entonces si está cerca como digo esta es una manzana ¿cómo es? this? entonces ahí está this is an apple, this is an apple esta es una manzana véala acá con el círculo porque está cerca this is an apple remember that you can't connect these words this is an this is an apple this is an apple this is an apple very easy ahora vamos a mirar la imagen ya con la manzana ahora vamos a mirar la imagen ya con la manzana que está un poco más lejos por eso estamos marcando ya la que está rojita la que está perdón más pequeña ¿cómo es? esa es una manzana entonces sería como that is an apple that is an apple very easy entonces ¿cómo sería la forma corta? ¿cómo es que es? simplemente colocamos that's that's an apple you can connect this word that's an apple that's an apple esa es una manzana también lo podemos hacer con personas muchachos no hay ningún problema ¿si? entonces ¿qué es lo que sucede? por ejemplo digamos que ahí tenemos este joven digamos que ese es mi amigo entonces usted como va a decir este es mi amigo usted también puede utilizar this aunque suene en español un poco incorrecto decir vea este es Juan no ese es Juan pues o él es Juan está bien sin embargo en inglés sí se puede utilizar para presentarlo entonces ¿cómo dirían ustedes? por ejemplo este es mi amigo ¿cómo sería? usted diría entonces ahí this is my friend y ya le pueden colocar el nombre también this is my friend John for example this is my friend John this is my friend John very easy ahora digamos que John está un poco más lejos y yo voy a decir que él está por allá entonces lo voy a presentar ese es mi amigo John ¿cómo diría entonces? that is my friend John very easy that is my friend John remember that you can put this into the short form la forma corta sería ¿cómo sería entonces? that's that's my friend John that's my friend John mire qué fácil muchachos les hago una pregunta ¿utilizamos are en alguna oración? no mire que fue is, is, is por todos lados ¿por qué? porque estamos hablando en singular hemos solamente tocado un primer objeto entonces voy a borrar acá para que pasemos a la parte del plural y miremos entonces algunas alternativas que tenemos permítanme en un segundo muy bien muchachos vamos a trabajar entonces la segunda parte ya con el plural de estos adjetivos demostrativos y los objetos que veníamos trabajando ¿correcto? entonces cuando vamos a hablar en plural vamos a tener en cuenta lo siguiente esta se va a parecer un poco al singular cuando estamos hablando de cerca y es esta otra que es this ¿si? this y this Pacho ¿y entonces uno cómo sabe cuál es? pues aquí realmente la diferencia la vamos a dar el is o el are por ejemplo si te dicen a ti this is ¿sería cuál? el del plural pero si el del singular perdón pero si te dicen this are ¿sería cuál? el del plural entonces muy atentos es cuando sea this is o this are entonces para que lo puedan identificar ¿qué es lo que significa este this? significa lo mismo que esto pero en plural entonces obviamente estos no existe en español entonces sería estas ¿si? o que no es estas que hay gente que le pongan la tilde acá como hablábamos ahora no entonces estas ¿si? y que sería también estos acá sería estos dos estas o estos recuerde que eso se utiliza cuando está cerca miren que estamos hablando en esta primera línea ahora vamos a far ¿si? cuando está lejos cuando está lejos ya es muy sencillo también y se parece un poco como a la pronunciación del dos en español porque decimos dos y es dos dos ahí está si no tose sino dos ahí la tenemos muchachos ¿qué significa dos? significa lo mismo que esto pero en plural entonces sería esos y sería esas recuerde que ya esas recuerden que ya no significa que ya esas recuerden recuerden que ya esas recuerden que ya esas recuerden que ese ese no significa no es seria nada acá y además eso es como una otra palabra ¿cierto? entonces esos o esas perfecto vamos a mirar en esta primera imagen look at this how many cars listen to the question how many cars are there in the picture? ¿cuántos carros hay en esa imagen? ¡how many cars? cómo dirían entonces en inglés? there are 4 cars in the picture There are four cars in the picture. Muy bien, ahora vamos a poner entonces en práctica nuestros adjetivos demostrativos, entonces ustedes ¿cómo dirían? miren que los tenemos ya marcados acá porque están cerca, entonces vamos a hablar de cuando está cerca, estos son dos carros nuevos, estos son dos carros nuevos ¿cómo serían entonces muchachos? entonces, this, ojo, this ¿con cuál va? con are, no este is, these are two new cars, ya sabemos que este new es el adjetivo y no le ponemos la s como lo habíamos visto en lecciones anteriores, these are two new cars, estos son dos carros nuevos ahora vamos a hacer que estén lejos como en el momento la encontramos ¿cómo están entonces ahora? esos son dos carros nuevos ¿qué ponemos entonces? those are two new cars, ahí está, those are two new cars, very easy, ok, let's continue with this one, vamos a ver entonces, look at this, how many apples, how many apples are there in the picture? how many apples? there are four apples in the picture, yes? debemos hablar de las manzanas en este caso, entonces ¿cómo sería muchachos? estas son, estas son dos manzanas o estas son manzanas rojas, vamos a decirla así, entonces ¿cómo sería? these are red apples, very easy, these are red apples, Pacho ¿y aquí no se puede forma corta? no, en este caso no se puede hacer forma corta ni acá tampoco, these are red apples, estas son manzanas rojas ¿por qué? porque están cerca, vamos a ponerlas entonces lejos ¿correcto? como están allí en este momento, entonces ¿cómo sería ahí? esas son manzanas rojas, those are red apples, very easy guys, muy fácil, those are red apples, ahora vamos a hablar con personas, ahora ahorita hablamos de amigo, ahora estos son amigos, entonces estos son mis amigos ¿cómo dirías ahí? these are my friends, these are my friends, these are my friends, very easy, those are my friends, very easy, those are my friends, muy bien muchachos, espero entonces que les haya gustado mucho el trabajo con estos adjetivos demostrativos, en la próxima lección, en la número 13, vamos a trabajar estos adjetivos demostrativos en la parte negativa, en pregunta, para que vean también cómo los podemos comenzar, entonces, vamos a combinar, ok, very easy guys, today, don't forget to subscribe here and this button and share this lesson, compartan esta lección, no sabemos quién está esperando este curso para aprender muchísimo, bye bye, see you next class. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenidos a esta lección número 13 del curso de inglés del 0 con Pacho 8A, aquí estamos trabajando entonces los adjetivos demostrativos y ojo, no olviden descargar de la descripción los resultados de la lección 12 para que verifiquen cómo les fue correcto, vamos a iniciar entonces muchachos, continuando con los adjetivos demostrativos, en la clase pasada veíamos solamente la parte afirmativa, entonces veíamos oraciones y vamos a apoyarnos sobre esta imagen que tenemos acá, digamos que teníamos oraciones como esta, por ejemplo, this is a police officer, yes, this is a police officer, este es un oficial de policía, entonces, esa era la parte afirmativa que nosotros trabajamos la clase pasada, ¿qué pasa ahora? nosotros podremos colocar esto en preguntas y es muy importante que lo sepamos porque se utilizan bastante y es por eso que vamos a hacer esto una pregunta, recuerden que en inglés no existe este símbolo de interrogación que abre y es por eso que se tienen que hacer algunos movimientos acá como lo hemos hecho en lecciones anteriores, entonces, ¿qué debemos mover? vamos a colocar este is al comienzo y ya esto se vuelve una pregunta, entonces, ¿cómo queda esto? moviéndole el is, entonces, quedaría como, is this a police officer? very easy, is this a police officer? ahí está, muy bien, mire qué pregunta tan fácil, is this a police officer? ustedes cómo lo ven, si será, yes, entonces, ¿qué pasa? podríamos responder entonces de forma afirmativa y podemos decir, yes, this is, o yes, that is, también, si en caso de que esté lejos, yes, that is, no hay problema, otra forma de responder puede ser con esta, yes, he is, sí, él es, pacho, no importa si estoy utilizando this y lo cambio con he, no, no importa, ningún problema, entonces, yes, he is, o yes, this is, o yes, that is, no hay problema con eso muchachos, como quieran responder, correcto, ahora, vamos a mirar una cosa, entonces, sigamos con esta segunda imagen, ahora, yo le podría hacer a usted esta misma pregunta, is this a police officer? is this a police officer? no, pilas, entonces, acá ya vamos a hablar de la parte negativa, entonces, mire pues, is this a police officer? no, podríamos decir así, no, y podríamos colocar, this is not a police officer, very easy, this is not a police officer, este, este no es, mucho cuidado que hay gente que hace así y se los he comentado varias veces, pone not is, pero no es en esta forma, es correspondiendo el verbo tu y él en el orden que siempre va, entonces, this is not a police officer, este no es, es un oficial de policía, pacho, se puede la forma corta, claro, siempre que ustedes vean esto, lo pueden colocar en la forma corta, this is a police officer, very easy, muy fácil, ahora, también usted podría decir, no, él no es un oficial de policía, correcto, también los invito entonces a que cuando estén haciendo este tipo de respuestas, utilicen este, este because que hemos visto también, para que argumenten un poco más todas sus respuestas, por ejemplo, no, because, no, porque, pero ese porque ya requiere una respuesta afirmativa, entonces, podríamos hacerlo así, no, because, this is a gardener, yes, because this is a gardener, no, because this is a gardener, entonces, no, porque este es un jardinero, véalo, ahí está, no, porque este es un jardinero, ¿qué más podríamos hacer, muchachos? bueno, podríamos hacer este tipo de preguntas, también combinadas con el WH question que hemos visto, por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿quién es ese? ¿cómo digo quién? que ya lo hemos visto, ¿cómo es que digo quién? who, muy bien, ¿cómo digo quién es? si es uno, is o are? is, y ¿cómo digo ese? that, entonces, aquí lo tenemos, who is that, ¿quién es ese? Pacho, y eso yo he visto que se pone en forma corta, sí, usted puede colocar este who is en forma corta, como lo hemos trabajado también, entonces, queda así, who is that, who is that, entonces, ya tú puedes decir, ese es un jardinero, entonces, tú puedes colocar aquí, that is a gardener, that is a gardener, very easy, ese es un jardinero, recuerden, el that y el that o el this, todo eso depende si está lejos o cerca, aquí simplemente es como para el ejemplo, who is that, ese es un jardinero, that's a gardener, very easy, ojo, ah bueno, recuerden que acá también se puede esto, ¿no? that's, y eso incluso se escucha mucho más, that's a gardener, very easy, Pacho, ¿y qué otra pregunta podríamos hacer con el jardinero? podríamos también preguntar por where, con el where, ¿sí? ¿dónde, sí, dónde está ese hombre? por ejemplo, where is, ¿dónde está ese hombre? where is that man? where is that man? ¿dónde está ese hombre? entonces, usted podría decir que, that man is in the, ¿dónde está el jardinero? where is the gardener? in the garden, very easy, that man is in the garden, it's very easy, this example, ¿ok? vamos a hacer entonces otros ejemplos y permítanme un segundo borrar acá para que continuemos. muy bien muchachos, vamos entonces a seguir con esta segunda parte y veíamos la semana pasada oraciones como esta, vamos a aprovechar esta imagen, miren la imagen que tenemos acá, entonces tenemos, estos son tus amigos, estos son tus amigos, ¿esta oración está afirmativa, negativa o interrogativa? ¿cómo estaría? estaría de forma afirmativa, ¿correcto? eso es lo que trabajábamos la clase pasada, entonces ahora vamos a hablar en la parte interrogativa, ¿cómo es que volvemos esto a una pregunta? ¿qué fue lo que acabamos de ver? ¿qué es lo que vamos a mover de esta oración? vamos a mover este a, ¿correcto? entonces con ese es el que vamos a preguntar y vamos a iniciar la pregunta, are these, are these your friends? vamos a preguntar entonces esto, ¿son estos tus amigos? ¿son estos tus amigos? ¿are these your friends? ¿are these your friends? bueno, si son tus amigos, entonces tú puedes decir yes, they are, sí, ellos son, o la otra sería yes, these are, ya si tú quieres colocar yes, they are my friends, no problem, tú lo puedes hacer, o yes, these are my friends, don't worry, ok, very, very easy, ahora vamos a mirar entonces esta siguiente imagen, mire que ya es un poco diferente, ¿para qué? para que trabajemos la parte negativa y entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma, vamos a utilizar la misma pregunta, are these your friends? ¿son estos tus amigos? tú vas a decir no, ellos no son, esos no son mis amigos, entonces ¿cómo sería? no, these are not, these are not my friends, no, estos no son mis amigos, recuerda que también lo podemos colocar en forma corta, siempre que lo veas lo puedes hacer, no, these are not my friends, entonces ahí está, no, estos no son mis amigos, o la otra, argumentando un poco más con el because, también lo podemos hacer, entonces podríamos decir no, coma, because, no, porque, because, these are my, vamos a decir quiénes son, because they are my ankles, vamos a decir que son los tíos, no, because these are my ankles, these are my ankles, very easy, o también recuerde que podemos colocar they are my ankles, muy bien, mire qué fácil es esto muchachos, con esta parte de los pronombres, de los adjetivos demostrativos en preguntas, correcto, very easy, ojo, recuerden que usted también puede hacer las preguntas con WH question, y podríamos preguntar, ¿quiénes son esos? ¿cómo digo quiénes son esos? entonces yo arranco con who, y como digo son, ¿quiénes son esos? ese son, es este are porque recuerde que es en plural, ahorita teníamos el is porque era singular, who are those, ¿quiénes son esos? who are those, yes, y ya tú dices, those are my ankles, esos son mis tíos, también podríamos preguntar, ¿dónde están esos hombres? ¿cómo sería dónde están esos hombres? sería where are, where are these, perdón, eso sería those, where are those men, recuerde que este es un plural irregular, sí, aprovecho para decirle que este, no vamos a colocarle men's para decir hombres, sí, sino que simplemente es men, sí, eso es un plural irregular, más adelante hablaremos de ello, ¿dónde están esos hombres? ahí está, muy fácil muchachos, vamos a hacer entonces una práctica, a ver cómo nos va, para que quede esto súper claro, ¿correcto? ok guys, now we're going to practice this topic with these exercises and taking into account the pictures that you're gonna find in here, las imágenes que vamos a tener ahí, las vamos a utilizar para la práctica, entonces vamos a tenerlas presentes, ¿correcto? ¿qué es lo que vamos a hacer entonces muchachos? vamos a mirar acá esta primera imagen, miren la imagen muy bien, y vamos a responder estas preguntas, digamos que yo te estoy preguntando eso, ¿cuál sería tu respuesta? look at this, number one, is that an apple? is that an apple? is that an apple? ¿sí o no? entonces tú dices no, that is not an apple, that is not an apple, no, esa no es una manzana, recuerde que aquí puede ser el isn't, no hay problema, recuerde que también otra forma de responder sería no, that is not, o no, that's not, tú no hay problema en la forma que tú lo quieras hacer, la idea es que la respondas, ok, very good, let's continue with number two, con esa misma imagen yo te puedo preguntar eso, what's that, what's that, ¿qué es eso? Pacho, ¿y esa es de qué? recuerde que eso lo podemos colocar así, what is that, o la forma corta que es muy común, que es esta, what's that, ¿qué es eso? ¿qué es eso muchachos? ¿cómo que me dirías? eso es un tomate, entonces ¿cómo sería? that's, vamos a colocarlo en la forma corta de una vez, that's a tomato, that's a tomato, that's a tomato, you get the connection, that's a tomato, eso es un tomate, o tomato, you can also say tomato, esto tomato es más como británico, pero igual es una muy buena pronunciación, that's a tomato, ok, now let's change the picture, vamos a cambiar la imagen, look at this one, are these newspapers, are these newspapers, son esos unos periódicos, newspaper, los papeles de las noticias, ¿sí? are these newspapers, ¿sí o no? no, entonces ¿cómo sería? no, these are not, these are not newspapers, ahí está esa respuesta para esta oración, no, these are not newspapers, remember that you can put this into the short form which aren't, no, these aren't newspapers, no, estos no son periódicos, y ahí vuelvo y te pregunto yo, ¿qué son estos? ¿sí? ¿qué son estos que hay acá? ¿qué son estos? entonces, ¿tú qué vas a decir? estos son, these are, these are books, what are these? these are books, sorry, ok, very easy, number five, let's, ok, before that, let's change the picture, vamos a cambiar la imagen, look at this, are those your friends? are those your friends, son esas tus amigas, ¿sí? are those your friends, ¿tú qué vas a decir? digamos que no en este caso, entonces digamos, no, those, ¿sí? those are not my friends, those are not my friends, ¿sí? o those aren't my friends, no problem, those are not my friends, y yo quiero saber entonces quiénes son, quiénes son esas, quiénes son esas, who are those, who are those, quiénes son esas, ¿quiénes son esas muchachos? te vamos a decir, esas son mi abuela y mi hermana, ¿cómo diríamos entonces? esas son entonces, those are my grandma, my grandma, my grandma, and my sister, and my sister, very easy, o pues que grandma también es, usted puede decir grandmother, grandmother, ¿sí? lo que pasa es que yo le puse ahí grandma, pero grandmother también, o incluso he escuchado que dicen granny también, granny, para la abuelita, entonces ahí está pues muchachos, espero que les haya gustado mucho esta práctica el día de hoy, y bueno, no olvides suscribirse, presione aquí este botón, press this button, y comparte este curso, de pronto hay muchas personas que lo pueden estar necesitando, y tú le puedes ayudar, bye bye, see you next class. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco, y bienvenidos a esta lección número 14, de este curso de inglés desde cero, con Pacho Ochoa, espero que les haya gustado, bienvenidos a todos los nuevos, y espero que nos acompañen durante todo este proceso, recuerde verificar acá en la descripción, los resultados de la lección número 13, para que vean cómo les fue, correcto, muchachos, bueno, hoy vamos a iniciar un tema nuevo, es el tema del presente simple, o simple present tense, pues el nombre no tiene nada que ver con lo del tema, porque no es tan simple este tema, entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, y por eso les recomiendo que lo cojamos un poquito despacio, suavecito, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? vamos a mirar que este tiempo presente simple, o simple present tense, es utilizado para actividades diarias o rutinas, es por eso que lo colocamos mucho en nuestras clases, para que los estudiantes digan qué hacen diariamente, o qué hacen otras personas en su diario vivir, entonces, las reglas que vamos a tener presentes, vamos a trabajar para la tercera persona en singular, y estas reglas, todas las reglas que vamos a ver, son sólo para oraciones afirmativas, muchachos, sólo afirmativas, si es negativa, olvídese de esta regla, si es interrogativa, olvídese de esta regla, y si es primera persona, olvídese de esta regla, sólo tercera persona y afirmativas, téngalo muy presente, Pacho, ¿y cuáles son las terceras personas? Muy bien, vamos a mirar entonces acá, resulta que nosotros tenemos una clasificación, según los pronombres, en primera persona, segunda y tercera, y en singular y en plural, las personas se clasifican según el pronombre, entonces los pronombres tenemos I, que es yo, we, nosotros, de, y todo lo que hemos trabajado, ¿correcto? Ahora, primera persona en singular, ¿cuál sería de los pronombres? Es el pronombre I, que es yo, porque yo solamente soy un, y yo soy el primero en todo, ahora, en plural, ¿cuál es la primera persona en plural? Sería el pronombre we, que es nosotros o nosotras, entonces, cuando usted dice nosotros o nosotras, está incluido allí, segunda persona en singular, sería you, Pacho, ¿y por qué you? Porque recuerde que significa tú o usted, es por eso que está ahí, Pacho, ¿pero es que you también significa ustedes? Claro que sí, por eso lo acomodamos acá, en este otro lado, porque también tiene parte de plural, entonces you ocupa esas dos casillas, ahora, tercera persona en singular, ¿lo ocupan quiénes? He, she, it, que son él, ella y eso, ¿sí? Por eso es que hablamos de la tercera persona en singular, y esas reglas que vamos a ver, es para estas de acá, solo para he, she, it. Ahora, ¿cuáles serán las del plural? ¿Cuáles serán muchachos? Serán they, es por eso entonces que decimos ellos o ellas, eso también es tercera persona, pero como es en plural, no aplica esta regla que vamos a ver, ¿correcto? Muy bien, vamos a empezar entonces con estas reglas, la primera regla de ellas es como mínimo, muchachos, mucha atención, como mínimo, le vamos a aplicar la S, ¿a qué? a todos los verbos, cuando estemos haciendo oraciones con estas personas, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, ella llama a Juan, entonces, ¿usted cómo dice esto? She, el verbo llamar que es call, pero, ¿qué le vamos a hacer como mínimo? Le vamos a agregar la S, ¿sí? Entonces, vamos a decir, she calls Juan, Pacho, ¿y eso sí está correcto así? Sí, señor, como mínimo, le vamos a agregar la S a todos los verbos, Pacho, pero hay unos que se le agregan la S y otras la IES, sí, ya vamos para allá, pero como mínimo, tengan presente que la S. ¿Qué otro ejemplo nos puede regalar? Por ejemplo, podríamos colocar esta, she, vamos a decir, él bebe agua, entonces, ¿cómo sería el verbo beber? ¿qué sería? drink, ¿y cómo le ponemos acá entonces? la S y le ponemos lo que está bebiendo, he drinks water, ¿por qué en las otras oraciones no se utiliza? ¿por qué en las otras simplemente tú haces algo como esto? Por ejemplo, nosotros bebemos agua, entonces sería, we drink water, we drink water y ya, no hay que agregarle absolutamente nada, si es yo también, yo, I, entonces usted decía, I drink water, no le agregas nada de eso, solamente a las terceras personas, que es en este caso, she o he, Pacho, ¿y si es Ana o si es Jorge? ¿si entonces se agrega? sí, porque Ana es she y Jorge es he, ¿correcto? entonces esta es nuestra primera, vamos para la segunda, la segunda regla, es agregar la terminación es, a los verbos, ¿cuándo lo vamos a hacer? cuando los verbos terminen en, son siete terminaciones, y las vamos a clasificar en estas, O, X, Z, S, doble S, SH, y CH, hay que montón de letras, si, son un poquito, pero trate de acordársela, mire que son cuatro sencillas, ¿si? y después vienen tres dobles, aprendas de las O, X, Z, S, doble S, SH, y CH, ¿correcto? aprendas de las facilito, ¿cuál es el ejemplo que nos puedes dar ahí entonces? por ejemplo, yo podría decir algo como, digamos que, ella va al parque, entonces como digo ella, she, ¿cuál es el verbo ir? go, ¿en qué termina ir? veanla acá está, termina en la O, entonces ¿qué le vamos a agregar? S o ES, le vamos a agregar la ES, entonces sería así, she goes to the park, she goes to the park, ella va al parque, muy fácil, ahora otro ejemplo, por ejemplo vamos a decir, él ve televisión, ¿sí? he, watch, el verbo ver, pero ¿qué pasa? recuerde que termina en CH, veanla acá, es una de las reglas, entonces ¿qué hacemos? le agregamos la ES, he watches TV, él ve televisión, ahora si es por ejemplo, ellos ven televisión, ¿cómo quedaría? they watch, le agrego la S, ¿cierto? no, ¿por qué no? porque estamos hablando de ellos, y recuerde que las reglas son para ¿cuál es? tercera persona en singular, ¿correcto? entonces sería, they watch TV, no agregamos más nada, ¿correcto? vamos bien hasta acá, vamos a continuar entonces con la tercera regla, que es esta, y es cuando le agregamos I, E, S, a esos verbos, ¿a cuáles verbos? voy a explicarles acá muy cuidadosamente, digamos que tenemos el verbo try, que es el verbo intentar, este verbo, como el verbo study, el verbo estudiar, aplica para estas reglas, ¿por qué? porque le vamos a hacer lo siguiente, cuando el verbo termine en una Y, ¿sí? como en este caso, y al lado de esa Y, esté una consonante, como estas, recuerden que con las consonantes son todas, menos A, E, I, O, U, porque esas son las vocales, entonces, cuando esto pasa, cuando la Y está presida a una consonante, entonces, es que le vamos a dar este final, entonces, este verbo try, quedaría en, le ponemos acá, la Y normal, la vamos a quitar, ¿sí? cambiamos esta Y por la Y normal, y agregamos S, entonces queda así, tries, ¿cómo quedaría el verbo estudiar entonces? quedaría entonces, study, ¿sí? pero le vamos a quitar la Y, y le ponemos I, E, S, es por eso que podemos decir, por ejemplo, que, no sé, John estudia inglés, John, ¿y cómo colocamos acá? John studies English, mire la terminación, John estudia inglés, John studies English, very easy, ahorita vamos a hacer unos ejercicios, ahora, otra reglita que tenemos es la siguiente, con el verbo have sobre todo, el verbo have, ya sabemos que es haber o tener, pero en este caso, la traducción es tener para estar parte de rutinas, ojo, para este have, no vamos a hacer esto, porque es que Pacho nos dijo que como mínimo la S, entonces, hay personas que le ponen el have, pero esto sería incorrecto, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Este verbo have se va a convertir en, ¿en qué? En has, para las tercenas personas, por ejemplo, que vamos a decir, que Carmen tiene un carro, entonces, ¿cómo sería? Carmen, ¿sí? ¿cómo es el verbo tener? Have, pero ponemos have, no porque es parte de la tercera persona, entonces colocamos, Carmen has, Carmen has a car, ahí está, facilito, si por ejemplo, fuera, ellos tienen un carro, entonces, ¿cómo sería? They, y ahí, ¿cuál sería? Has o have, sería have, Pacho, ¿y por qué? Porque recuerde que esta reglita de agregar has, es solamente para las terceras personas, Pacho, pero es que dice, he, she, it, y acá es Carmen, pero Carmen es quién, véala acá, she, entonces, ¿cómo sería? They have a house, por ejemplo, ellos tienen una casa, muy fácil, y por último, esta es no tanto una regla, sino más bien una observación, o que con los modales, con los verbos modales, no, modales, no vamos a aplicar, nada de esas reglas, por ejemplo, ella puede bailar, entonces, he visto personas que hacen esto, she can, le ponen ahí esto, y le ponemos acá el verbo, no, esto es imposible, she can dance, ay Pacho, es que usted nos dijo que como mínimo la S, sí, pero si es un modal, no, usted recuerde que como mínimo la S para todos, a menos que, a menos que, a menos que, y a menos que, listo, mucho cuidado entonces con esto, usted ya sabe que acá sería incorrecto, y cualquier otro modal como este, tampoco le agrega nada a eso, correcto, usted ya sabe que esto no se puede, vamos a ver entonces cómo nos va en esta práctica, espero que les haya quedado muy claro estas reglas, y si no, esta es la oportunidad para ti, para que todo quede muy claro en estos ejercicios que vamos a hacer, déjenme un segundo y ya volvemos, ok guys, now I'm back here with you, and we're going to practice with these four exercises, taking into account the previous rules, to see how you do these sentences that we have, ok, so let's get this started, vamos a empezar esto entonces, vamos a tener en cuenta las reglas que vimos para hacer estas oraciones, entonces Miguel pesca en el río, ¿cómo sería? tú puedes decir él, o en este caso utilizar la misma, Miguel, ¿cuál es el verbo pescar? el verbo fish, ¿sí? pero es que fish también es pescado, ¿sí? pero fish también como verbo es pescar, entonces ahí lo podemos utilizar, pesca en el río, entonces ¿qué hacemos? ¿agregamos s o no agregamos o a s o cuál es la regla? recuerde que como termina en sh agregamos s y listo, entonces Miguel fishes in the river, ahí está, el pesca en el río, in the river, ¿cómo sería nosotros pescamos en el río? entonces we fish, le agregamos la s, ¿es cierto? ¿cierto que sí? no, ¿por qué? porque estamos hablando de nosotros, y eso ya no es parte de la tercera persona, ¿correcto? entonces we fish in the river, simplemente así, es para que vean la diferencia, mi hija juega con sus juguetes, entonces yo puedo decir, I can say my daughter, my daughter, el verbo jugar, ¿es cuál? el verbo play, ¿sí? mire muchachos, aquí ¿qué vamos a hacer? le agregamos y es, o le agregamos la s, o la e, y o la es, ¿ustedes qué dicen? acá simplemente le agregamos la s, Pacho, pero ¿por qué si usted dijo que si terminaba así? yo sé, pero recuerden, si termina en ye precedida, la de consonante, ¿sí? era la regla, y esa es ye precedida vocal, entonces como mínimo, ¿cómo vino qué? la s, entonces ahí queda, my daughter plays with her toys, ahí está muy fácil, mi hija juega con sus juguetes, with her toys, mis hijas, juegas con sus juguetes, entonces ¿cómo sería? my daughters, my daughters, my daughters play, ¿le agregó algo? no, porque es mis hijas, ya es tercera persona, en plural, no se utiliza, my daughters play with their toys, Pacho, ¿por qué their? porque es el su de ellas, ¿sí? their toys, ¿sí? esos son adjetivos posesivos, ahora, el chef mezcla los ingredientes, ¿cómo sería? their chef, ¿sí? el verbo mezclar, es el verbo mix, como termina en x, ¿qué es lo que hacemos? es, ¿correcto? their chef mixes, their ingredients, ingredients, ahí está entonces, ahí, perdón muchachos, acá, acá, ingredients, ahí está esa oración, mi madre y yo mezclamos los ingredientes, entonces ¿cómo sería? my mother, my mother and, ¿cuál sería ahí? an I, mi madre y yo, my mother and I, mix, no le agregamos nada, porque ya es plural, the ingredients, ahí está entonces muchachos, the ingredients, very easy, Peter tiene clase de inglés hoy, entonces Peter, ¿sí? ¿cómo es que es el verbo tener? el verbo tener es have, ¿no? ya saben que es have, pero ¿qué pasaba en este caso? ya saben que es has, porque no se le agrega ninguna S a esto, esto es incorrecto, Peter has English class today, English, sorry, English class today, very easy, ahí está, Peter has English class today, ustedes bien, ustedes tienen clase de inglés hoy, entonces sería, you, ¿cuál sería? have o has, sería have, you have English class today, así es que trabajamos este tiempo presente simple, en la forma afirmativa, y es por eso entonces que hicimos una pequeña diferencia, no olviden entonces descargar la guía para que practique estas oraciones en forma afirmativa, y el próximo, en la lección, la lección número 15, trabajaremos ya la parte negativa, interrogativa, para que comprendan mejor, ojo, les recomiendo muy bien que hagan cuidadosamente los ejercicios, para que puedan seguir con el proceso sin afán, ¿correcto? ok, comparte este video si te gustó, dale like, que es para saber si a todos nos ha gustado, y si no, pues entonces, cuáles son tus sugerencias, para saber si podemos mejorar esto, ¿correcto? bye bye, see you next class, don't forget to subscribe, and share this course. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco, y bienvenidos a esta lección número 15, del curso de inglés desde cero, con Pacho Ochoa, muchachos, ya vamos muy lejos, espero que les haya ido muy bien, bienvenidos a los nuevos, que se adapten, que continúen con nosotros, para que esto siga creciendo, hoy en la lección número 15, vamos a hablar otra vez, del presente simple, pero vamos a agregar ya, la diferencia de la parte negativa, y la parte interrogativa, que a veces puede ser bastante confusa, ¿correcto? vamos a comenzar entonces de una vez, entonces, the simple present tense, in the negative form, and interrogative form, vamos a verlo en esas dos formas, interrogativa y negativa, entonces, ¿qué pasa? para la forma interrogativa y negativa, vamos a trabajar estos auxiliares, ojo, estos auxiliares, la mayor parte del tiempo, son utilizados, para estas dos formas, hay algunas veces, donde se utiliza también, para la forma afirmativa, para enfatizar, la oración, después hablaremos de ella, por ahora, vamos a tocar, el do y el das, Pachi, ¿por qué tiene esos pronombres allá arriba? porque recuerde, que hay unos pronombres, que vienen para el grupo de do, y otro para el grupo de das, entonces, vamos a empezar con el más fácil, vamos a empezar con este, entonces, para este grupo, tenemos solamente tres pronombres, de los siete que hay ahí, tenemos tres para allá, y para este, tenemos cuatro, entonces, cuatro y tres son siete, ahí vamos a tener la diferencia, ¿cuál va a ser entonces? das, das va a ser, el que va a agrupar, a las terceras personas singular, solamente, que vimos en el video pasado, correcto, ¿cuáles son las terceras personas, en singular acá? ¿cuáles son? sería, he, sería, she, it, estos son los que vamos a trabajar, con ese auxiliar, das, nada más, nunca vayan a combinar, they, das, ni you, das, nada de esas cosas, Pachi, entonces, los otros para dónde, para el do, entonces, simplemente, los ubicamos acá, I, you, we, they, entonces, para que te lo aprendas fácil, empiece a ubicar los dos, desde das, ya sabes que son tres, y los demás para el otro, listo, muy fácil, entonces, ¿qué es lo que pasa? en la clase pasada, nosotros veíamos oraciones como esta, por ejemplo, que decíamos, él, él juega fútbol, ¿sí? ¿cómo sería entonces, por ejemplo, él juega fútbol? entonces, diríamos, he, play, pero, ¿qué hacíamos acá? le poníamos la S, y le asignábamos, pues, el complemento, he plays soccer, he plays soccer, esto como es un enlace, hasta podemos donarlo juntos, ¿sí? he plays soccer, he plays soccer, ok, ¿qué va a pasar entonces, en este momento? vamos a incluir, la parte negativa, y la interrogativa, entonces, vamos a hablar primero, de la negativa, algunas veces, las personas, hacen esa acción, ¿sí? pero, algunas veces, no hacen esa acción, entonces, por eso está la parte negativa, él, no juega fútbol, eso es lo que vamos a decir ahí, entonces, ¿cómo digo él? he, ojo, aquí es donde necesito, el auxiliar, ¿cuál es el auxiliar, que le corresponde a he, do o does, ¿cuál es? véalo acá, es el does, entonces, lo colocamos ahí, Pacho, ¿y ahí está negativa? no, ya viene lo negativo, ¿qué es lo que hace el negativo? el not, véalo aquí está, Pacho, pero es que yo he visto que eso lo escriben como diferente, tal vez, porque de pronto, lo has visto en la forma corta, así, he does not, o he doesn't, ay, Pacho, no, yo más bien le voy a colocar el das, y después el not, porque la de doesn't, me enreda, no hay problema, cuando te vuelvas experto en does not, pásate a doesn't, pero la idea es que los identifiquen los dos, porque eso significa no, el no, Pacho y ya, el no, el no que, falta el no que, el no juega, entonces aquí, vamos a colocar el verbo, que es la acción principal, he doesn't play, y ojo, hay una cosa, ya no le vamos a colocar la s, ya esto no lo vamos a colocar muchachos, ¿por qué no? porque estamos trabajando con auxiliar, entonces cuando auxiliar, estos verbos quedan en la forma normal, entonces que la s, se la volamos de ahí, entonces, he does not play, él no juega, él no juega, no juega, no juega fútbol, he doesn't play soccer, he does not play soccer, or he doesn't play soccer, don't worry, ok, now let's continue to the question, let's move to the question, vamos a hacer a la pregunta, y en la pregunta, hay una cosa muy fácil, que podemos arrancar, como se los he dicho mucho, recuerde que no hay signo de interrogación, que abre la pregunta, como en español, esto no existe, entonces como esto no existe, hay unos cambios, y en este caso, vamos a hacer el auxiliar, ¿cuál es el auxiliar que le corresponde a él? porque vamos a preguntar, ¿juega él fútbol? o él juega fútbol, ¿cuál es el auxiliar que le corresponde? he, ¿cierto? el he es el pronombre, y el auxiliar, da, sigue siendo el mismo, entonces con ese auxiliar, es que vamos a abrir la pregunta, veala, aquí está, das, luego que sigue, luego ese auxiliar, sigue que, prácticamente la oración, afirmativa, total, pero sin la S, porque recuerde, cuando está la auxiliar, no la lleva, entonces mire que yo digo, das, y luego pongo, he, play, veala, acá está, das, he, play, soccer, y eso es una pregunta, sí, pero ojo, como el no, 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 no existe el que abre, pero sí existe el que cierra, y ese a veces la gente también, se lo, se lo traga un poco, ¿cierto? entonces para que no lo omitan, does he play soccer, does he play soccer, does he, does he play soccer, ese enlace suena como más con la S a la E, does he, does he play soccer, claro que hay gente que dice, does he play soccer, está bien, pero lo más común es, does he, does he play soccer, does he play soccer, very good, entonces si, si juegas, entonces tú puedes decir, yes, he, does, respondemos con S, auxiliar, entonces mire que, eso es lo que yo le estaba diciendo, que para las afirmativas se ve, sobre todo en la parte de respuestas, para poder ustedes enfatizar, yes, he does play soccer, se puede también, ahora, si es no, entonces sería, no, he, doesn't, no, he doesn't, ahí está, no, el no, o no, he doesn't play soccer, ya usted verá, listo, muy fácil el trabajo con eso, ahora vamos a hacer entonces, este siguiente ejercicio, va a ser muy fácil, y es de la siguiente forma, veamos que, vamos a decir, ellos, ellos, no, comen carne, mire que ahí está la parte negativa también, entonces, ¿cómo sería esta oración muchachos, en la parte negativa? entonces vamos a hacerla juntos, para que vea que fácil, ellos no comen carne, entonces, ¿cómo sería ellos? day, ¿sí? ¿cuál es el auxiliar que le corresponde a day? para negar, do o das, véalo, aquí está, ese sería, esta parte de do, sería entonces el auxiliar que va a venir acá, recuerden que lo podemos hacer así, do not, o la forma corta que sería, don't, véalo acá, they do not, o they don't, ellos no que, comen carne, entonces, eat meat, eso es carne, they do not eat meat, ok, very easy, y now let's go to the question, let's do the question here, it's very easy to, muy fácil también, ¿qué es lo que hacemos? ¿cuál sería el auxiliar, que estaría abriendo la pregunta, en este caso muchachos, ¿cuál sería? do o das, el mismo do, correcto, entonces sería do, y luego que sigue, recuerden que, casi que la misma afirmativa, entonces do they, ¿sí? porque es como mover esto para acá, y obviamente no le ponemos el negativo, porque estamos en pregunta, entonces do they eat meat, muy fácil, Pacho, pero hay una cosa, yo he visto que hay preguntas negativas también, claro que sí, se llaman internegativas, y las podemos hacer así, como esta, por ejemplo, ¿no comen ellos carne? mire que arranco preguntando, pero negando, ¿no comen ellos carne? carne, entonces yo sería algo así como esto, don't, don't, ¿cierto? don't they eat meat, mire que fácil, es realmente como mover, esto de acá, o esto de acá, moverlo al principio, y el resto queda igual, entonces ya ustedes saben, que si es pregunta, si es respuesta afirmativa, tú dices, yes, they do, sí, ellos sí, por eso utilizamos esto para las afirmativas también, para resaltarlas, o yes, también otra opción que tenemos es, yes, they eat meat, vean, acá está, si ellos comen carne, y si no, pues entonces sería, no, sería entonces como, no, they don't, very easy, no, they don't, ahí está pues muchachos, vamos a ver entonces una pequeña práctica, a ver cómo nos va, entonces denme un segundo para borrar acá, y ya vuelvo con ustedes, ok everybody, I'm back here with you to practice this, very easy topic, and we're going to do, one, two, three, and four exercises about this, negative and interrogative form, ok, vamos a hacerla juntos, entonces, they like to eat pizza, que es lo que dice ahí, que, que, ellos le gustan comer, a ellos le gusta comer pizza, entonces, que vamos a hacer, vamos a colocar la negativa interrogativa, porque así no la están pidiendo, entonces vamos a decir, ellos no le gusta comer pizza, a ellos no le gusta, entonces como decimos, they, ¿cuál es que es el auxiliar allí? do o das, do, ¿cierto? y lo pongámosle en la forma corta de una vez, they don't like to eat pizza, very easy, they don't like to eat pizza, a ellos no le gusta comer pizza, ahora vamos a preguntar, que si a ellos les gusta comer pizza, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿con cuál abrimos? do o das, abrimos con do, ¿sí? y ¿qué sigue? la misma afirmativa, pero, con signo de interrogación, véala acá, do they like to eat pizza, ¿sí? ahí está pues muchachos, ¿realmente esto qué significa? eso no significa nada, o esto significa algo en inglés, en español, este signo aquí, no, esto significa que viene una pregunta, recuerden, do they like to eat pizza, no es una pregunta, si usted no le pone, también acento a pregunta, do they like to eat pizza, do they like to eat pizza, recuerden que va subiendo, como el tono un poquito, correcto, ok, my friend Joseph, lives in Japan, lives in, en la címula, lives in Japan, my friend Joseph lives in Japan, vamos a ver entonces, que mi amigo Joseph, no vive en Japón, vamos a hacerla, entonces sería, my friend, ¿sí? my friend Joseph, ahí está Joseph, no vive en Japón, ¿cuál es el auxiliar? do they like to eat pizza, entonces sería, el dasen de una vez, ¿sí? doesn't live, no me voy a dar el espacio acá, live in Japan, I'm sorry about the space here, ok, doesn't live in Japan, ok, vamos a hacer la interrogativa, ¿cómo sería la interrogativa? do they like to eat pizza, arrancamos con das, Pacho, pero ¿por qué das? porque estamos hablando de mi amigo, mi amigo Joseph, es él, entonces, dice ahí, does my friend, does my friend, lives, o my friend Joseph, ya hay, my friend Joseph, live, o lives, ojo, no le ponemos nada, porque recuerda que está el auxiliar, live in Japan, ahí está, does my friend Joseph live in Japan, very easy, ok, look at this exercise number three, because it's starting with a question here, empieza con una pregunta acá, entonces, ¿qué vamos a hacer? poner la afirmativa y negativa, es como hacer una variación, entonces, ¿cómo podríamos estar en la afirmativa? does she study English today? estudia ella inglés hoy, entonces, vamos a decir, ella estudia inglés hoy, entonces, ¿cómo sería? she, el verbo estudiar, pero ¿qué es lo que hacíamos? ya lo vimos el video pasado, y agregamos esto, she studies English today, very easy, ahí está, she studies English today, y en la negativa, ella no estudia inglés hoy, ¿cómo sería entonces? she, ¿cuál es el auxiliar? dudas, muy bien, ya estamos volando con este tema, she doesn't study, she doesn't study English today, muy fácil muchachos, véalo acá, ok, now this one is for you, esta es para ustedes, por favor, en la descripción, necesito que hagan la afirmativa, y la negativa, ¿cómo es? I wanna know it, quiero saberlo, entonces, espero que les haya gustado mucho este ejercicio, ya terminamos el presente simple, sin embargo, vamos a hacer una práctica, porque esto no acaba acá, vamos a seguir combinándolo con otras, y bueno, no olvides descargar, la práctica de esta, lección, y espero entonces, que comparta este video, que se suscriba, y sigamos adelante con este aprendizaje, bye bye, see you in this class, share this video, and subscribe here, in this button,